hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en world war 2 vamos a jugar terreno de juego con cinco balones parece que se han llevado los enemigos unos cuantos el balón tarda 10 segundos en reiniciarse la clase está el escudo y demás que me puedo sacar vaya ese como que no lo matamos igual hay que empezar nosotros a marcar puntos porque si tenemos que esperar a ellos este se me escapa igual paso de él le iba a tirar el balón pero no lo voy a frenar vale se me olvidaba que aquí no hay deslizamiento mierda por ahí no pasó vale se acerca soy por tirarle el balón a este si no se mueve alrededor del árbol ah he puesto que si tiramos el balón son más puntos que llevarlo son siete y llevarlo son tres así que he hecho mal por no tirarlo hay un balón perfecto se ha caído un aliado aquí vale vale me he llevado la paliza rodeado entre varios el escudo me sirve para llevar el balón por la espalda para que no me disparen tanto por eso iba a esta clase básicamente a ver vendrá por aquí tienen mucho escudo la verdad vale me roba el equipo el balón pues vamos a quitárselo a este venga para mi tenemos casi todos los balones nosotros he puesto puntuación infinita para que la partida no sea corta porque la puntuación máxima que se puede poner son 100 puntos venga adiós lo ha parado en el equipo y los tengo detrás estoy rodeado bueno me han rodeado por el respawn no podía hacer mucho ahí vale están tirando los balones por aquí vale y me voy a esperar vale prefiero que haga respawn ese balón y parar a estos hostia me ha pasado el balón no me lo esperaba eso venga uno para nosotros y este fuera esto de robarnos como que no vale uno con el balón se ha ido por ahí y lo tiramos creo que ha contado vamos no porque me pone anotaciones 6 no sé si está mal puesto eso vale vamos a pegarnos en la esquina ahora 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 sí me ha puesto 13 pues antes no me ha contado creo vamos bueno vamos por aquí vamos a echar a la peña encima no sé si lo he dicho porque he puesto 9 contra 9 así que esto es una locura vale vamos a recuperar la vida estos bots tío son inteligentes si ven un escudo se te ponen delante esta es la programación que le falta a Treyarch es que sé que insisto mucho con el CTB pero es que se nota mucho para jugar una buena IA y una mala con una mala no dan ganas de jugar y estos es que hasta te pasan el balón para hacerte el lío y matarte vale descanso han pasado 5 minutos creo vale y la estrella de bronce me la llevo por el último gol de campo no he llegado a matar a ese aunque se han escuchado las balas pero tenemos 5 minutos más por delante lo único que siempre me ha parecido vale World War 2 es que a pesar de de sacarme todas las divisiones el prestigio en el online en partida personalizada no te puedas sacar la nuclear el cohete V2 eso es lo único que lo siento pero esa decisión no no la veo vale paso de ese vale se tira el balón por encima no sé con qué ha rebotado venga todo por saco el balón oye mátalo tío no sé para qué me he girado joder tendría que haber hecho la de ir con el escudo a por el balón y ya está vale este está intentando aguantar como buena mente puede rodeado vale vamos a por el sitio no tengo las ventajas de velocidad a ver si me las saco venga todo por saco y este creo que también tiene balón si pillamos a estos dos ya tengo todas las ventajas venga contra el árbol mi puntería ahora mismo acaba de de bajar bastante eso sí la velocidad con el arma se nota un montón a ver si pagamos a ese perfecto tengo uno detrás pero tengo el escudo creo que se ha llevado un balón y lo ha tirado así que se debe de estar peleando con alguien vale gol de campo paso de ir a por ese y estos me supongo que vendrán a por mí por aquí están cuidado con el de detrás mierda el escudo no me ha cubierto bien el escudo lo llevaba muy inclinado al acacharme así para golpear vamos a rogarle el balón a este que viene por aquí supongo que girará me parece como que se ha ido para atrás dan las vueltas muy raras vale el balón está adentro lo coge el compañero vale quedan dos minutos en principio ganamos por lo que veo deberíamos de ganar por la puntuación como va veo difícil a estas alturas que remonten ala ese balón a mierda ha rebotado ha rebotado muy mal yo ya a estas alturas estoy intentando hacer la del básquet desde lejos vale muerto venga desde aquí a ver si lo marco si ole pues ya tenéis un spot para marcar desde lejos muerto incremento clandestina así no llega o si creo que llega por los pelos así que nada oye vamos a pasar el último minuto haciendo esto se ha creado que entra por los pelos si y aquí tenemos el balón otra vez que se maten entre ellos yo quiero puntos el rey del básquet ha vuelto oye no me pares cabrón que estaba en racha vale este va a venir por aquí me ha tirado el balón justo cuando le iba a meter el golpe con el escudo ahora creo que eso igual se va un poco a la derecha si creo que no he marcado por eso me gusta dame este balón a mi que tu no sabes utilizarlo eh tío ha hecho ha hecho respawn el balón joder no me da tiempo bueno 138-40 nos han marcado un poco al final pero ya teníamos mucha diferencia o para ganar la estrella de bronce creo que el enlace en terreno de juego está un poco bugueada eh porque las dos rondas lo último que ha aparecido ha sido la última que he marcado y la última baja y me he hecho dobles bajas y triples yo diría incluso pero bueno 62 anotaciones casi la mitad del equipo no ha estado nada mal pues nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis que podéis dejar likes así o me gusta en el vídeo ayuda muchísimo con el canal y con esta serie que ya llevamos bastantes más de 500 episodios y muchos más que vienen como comenté en el especial 500 por supuesto que quiero llegar al 1000 y mucho más porque esta serie me encanta subirla excepto Black Ops 3 que estoy por quitarlo que no sé si habré subido lo miro un momento cuando suba este episodio habré subido el episodio este que estoy diciendo es el 529 este pues no porque el episodio de la muerte es el 534 534 que no sé si será el último porque lo he grabado justo hoy igual que el episodio que estáis viendo ahora entonces si continúo con Black Ops 3 lo sabréis y si no pues nada y si queréis saber a qué viene este estas ganas de no subir más Black Ops 3 pues ya sabéis episodio 534 ese es el episodio clave hasta la próxima